Desde el principio cuando te necesites Desde el momento cuando has mirado al ser Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí sacó por él Supe que me amaba, no entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huiré Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y estoy aquí Ahí cuando lejos me encontraba te sentí Sabía que entonces me cuidadas y yo oí Como susurro fue tu voz en el silencio Cada día me traías hacia ti Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huiré Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Supe que me amabas, aunque huiré Supe que me amabas, tú lo entendí Supe que me buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y yo supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con beso y con amor, me regalaste tu perdón, estoy aquí. Estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí, amado Salvador, estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Gracias.